¡Hola, gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal y bienvenidos a la respuesta de los desarrolladores en un minuto. ¡Vamos! 1. ¿Por qué no añaden árboles, hierba y cosas naturales? Dicen que principalmente lo añadirán en un futuro. 2. ¿Podemos reparar el auto de la base? ¿Qué o si repararlo? O sea, para hacerlo. No, pero más adelante podrán quitarlo. 3. ¿Podemos hacer zoom para ver cosas más lejos y todo? No, de momento no, definitivamente. 3. ¿Los desarrolladores plantean hacer un juego para PC, Play o Xbox? Sí, cuando tengamos tiempo lo van a hacer. Eso es que ahora mismo. 4. ¿Vamos a poder visitar la base de nuestro amigo sin activar la torre de radio? Eso no lo entendí muy bien, pero dijeron que es el casting. 5. ¿Hara alguna zona neutral? Pregunta 6. Sí, para que los jugadores puedan interactuar y chatear. 8. ¿Vamos a poder jugar con Gameta? Sí, pero no es de nuestras posibilidades actualmente. 5. ¿Vamos a poder pintar las paredes? Sí, pero por eso tienes que recolectar pintura. ¿Habrá algún lugar muy complicado o duro? Sí, pero no sé si el bunking es complicado, pero sí lo habrán. Llegamos al minuto, gente. A ver, ya dijiste que te iba a hacer un minuto y ya te pasaste el minuto, gente. No pasa nada, así me pasó el minuto. El video sí terminó hace un minuto, pero realmente quiero ver si les gusta esto hacerlo en un minuto. Sin más, nos vemos en el próximo video. ¡Pium! ¡Suscríbete al canal!